Testimonios Campesinos sobre Cambios Climáticos Aprendiendo y Compartiendo En este programa presentamos al campesino Ofelio Molina de la comunidad de Tecolcoautla Él se presenta como una parte del equipo de promotores campesinos Asumiendo su trabajo de animación como parte del grupo de estudios ambientales GEA Así se presenta Sí, también estamos aquí incluidos Somos como promotores de aquí del grupo GEA Pues aquí les echamos la mano Trabajando con ellos Revisando trabajos Haciendo trabajos Lo que ellos pueden hacer nosotros también Lo compartimos con otras personas Para que la gente vaya aprendiendo Vaya viendo todas estas cosas que estamos haciendo El amigo Ofelio Nos habla de cómo están viviendo los cambios climáticos a través del tiempo Con relación a las lluvias y a las siembras Pues yo cuando crecí me di cuenta Las lluvias eran muy lluviosas en los tiempos Porque el agua comenzaba a caer desde como a las 2 de la tarde Las 3 Ya no podíamos trabajar Desunciamos los animales Y lo que hacíamos Pues nos viníamos Porque ya no podíamos trabajar Le daban el agua toda la tarde Parte de la noche Y a veces amanecía Pero hoy en día Estamos mirando que Pues la verdad Los tiempos han cambiado mucho Porque Imagínense en este tiempo Está hoy Casi este Como del Del 21, 22 Ha venido cayendo el agua Pero Pues esta Ahora que ya estamos 24 de Julio Este Ya la gente empezó a prepararse con la siembra Pero este Pues antes Ya en estos tiempos Pues ya Había mucha Mucho Mucho pasto para los animales Mucha siembra Y Y las cosechas Pues son muy rápidas Y ahora Yo me acuerdo Las cosechas Antes Empezábamos a cosechar Después de El día de los muertos Empezábamos a arrancar Cacahuate Y ahora no En esas fechas Ya creo Levantamos todo Ya no hay nada Pues antes Las lluvias No eran tan fuertes Eran este Puras lluviznas Pero tardaba Se mojaba el agua Se mojaba bien la tierra Y ahora pasan las lluvias Muy rápidas Un aguacero Y se quita Y la tierra Se la lleva Hace barrancos También También nos platica Entre la bulla De su casa Su interpretación Muy certera Acerca de por qué Está ocurriendo El calentamiento Global Sin nombrarlo De esa manera Pues yo para mí Mi forma de pensar Pienso que Los calores Es por lo mismo Que ya vemos Pues tantas Tantas cosas Tantas casas de material Tantas calles de concreto Los árboles Se han terminado Ya no hay muchos árboles Grandes Hay puros arbolitos tiernitos Que pues este Apenitas van creciendo Y luego se los van tumbando Y en eso Pienso que En eso Ha de consistir Pues ya no llueve mucho Se sienten más los calores Pero me imagino Que es por eso Porque no hay árboles Porque ya hay muchas casas De material Muchas calles pavimentadas Si antes en Chilapa Yo recuerdo Hacía frío En el municipio de Aguacotzingo Hacía frío Y ahora Hace calor Y ya pues Tanta casa de material Tantas calles pavimentadas Que ya no las vemos De tierra Ya las vemos De concreto Y es lo que calienta Pues Y los árboles Pues que están terminando Nos narra sus experiencias Con la aplicación De diferentes líquidos Que han producido En su comunidad Basados en materiales locales Y microorganismos Que favorecen El fortalecimiento De las plantas Yo he mirado En el tiempo Que empezó a trabajar Pues sí Porque le digo Que hace dos años Yo le eché a la semilla Antes de que yo la sembrara Y antes de que sembrara El terreno También le pasé Con el líquido Y en otras parcelas Muchas milpas caídas Cuando pasó el aire Y allá en mi parcela Pues la de la dio poquito Y ahí pensé que Que le estaba dando Un buen funcionamiento Esos líquidos Porque como que Enraizaron mejor Como que este Y luego la cosecha Pues se dio mejor Y para mí este Pienso que todas estas cosas Debemos de De aprender Y debemos de irlas Irnos Mejorando más Pues para Para que tengamos Un buen producto Para mí pues me Yo miré que Que aparte de De que son baratos Pues funcionan bien Porque imagínense Metiéndole cosas químicas Pues son carísimas Y con estos líquidos Orgánicos Abonos orgánicos Líquidos foliares Son baratos Y dan mejor resultado Y por eso yo Me animo más todavía Aparte de lo que Estoy animado Siento que quiero Aprender más Saber más Para Para que Ayudemos a la demás gente Pues platicarles Y este Y se animen Hacer Es el mejor modo de decir Ese es el aprendizaje Del compañero Ofelio Producción Del Grupo de Estudios Ambientales Del Campo y de la Ciudad Radioeducación El Capoe en el futuro fighting De la Ciudad pate Alcantaje T Д Util Gracias por ver el video